Gracias a todos, señor Arcade, delegados, concejal, prensa, gracias al pueblo de Cabra por acogernos a la Asociación de Alusa Fibrosis Quística. Como bien ha dicho el señor Arcade, es una enfermedad de las más raras, las más frecuentes. Uno de cada 25 personas somos portadores sin saberlo y uno de cada 2.500 son afectados de fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética, degenerativa, pues se va deteriorando poquito a poco. Es una enfermedad crónica muy dura porque nacemos con la enfermedad y vamos viendo como afecta principalmente a nuestros pulmones, el aparato digestivo, páncreas, hígado y poquito a poco vamos sufriendo un deterioro pulmonar que nos conlleva a la fisi, a la pérdida de oxígeno. Eso conlleva a utilizar el oxígeno portátil, a sufrir varias infecciones, que ahora mismo nuestra expectativa es con el trasplante pulmonar. Nos trasplantan y volvemos a nacer, como quien dice. Hoy en día contamos también con muy buena investigación, que tenemos los primeros medicamentos que actúan sobre la alteración genética y eso lo que hace es paralizar la enfermedad. Y entonces, pues bueno, tenemos la verdad bastante expectativa de vida y tenemos un futuro hacia adelante que para nosotros lo importante es eso, la divulgación de esta enfermedad. La enfermedad existe y a través de estos eventos, gracias Antonio Luque por tener la fortaleza de querer luchar con esta enfermedad, con este gran evento, pues nosotros queremos eso, que os suene esta enfermedad que existe, que hay muchas personas que la sufren. En Andalucía hay unos 400 o 500 personas, somos gente joven. Antes la fibrosis quítica no llegaba a ser adulta, hoy en día ya somos adultos, somos adultos que queremos seguir luchando. Y nada, que muchas gracias por todo.